Y aquí estamos, en otro venezolano que vuela y brilla. Bienvenidos a todos a través de BPI TV, como siempre, todas las semanas mostrando esos rostros maravillosos que están haciendo cosas espectaculares en el exterior, fuera de nuestras fronteras. María Antonieta Hidalgo, nuestra invitada, es actriz venezolana, está radicada en México desde el 2019 y ha participado en unas series muy especiales desde México. Narcos México, Corazonada Monarca. ¿Es fácil entrar, ingresar en el mundo del streaming, de las plataformas que están tan de moda hoy en día como actriz? Ella nos los va a responder en solo unos minutos. Pónganse cómodos, que la vamos a conocer. María Antonieta, bienvenida, qué placer poder conversar contigo, radicada en México desde el 2019. Pero esta es una muchacha que ha estado trabajando en el mundo de la actuación desde que tenía 10 años de edad. Vamos a comenzar por allí, porque yo creo que esto tiene mucho que ver con la proyección de lo que hoy en día estás haciendo, de lo que has logrado en México. Ya en la introducción, algunas cosas se han dicho y a lo largo de esta entrevista vamos a conocerte un poco más. Y esa es un poquito la idea de venezolano que volvió y brilla. Bienvenida, María Antonieta. Hola, Alba, ¿cómo estás? Gracias por la bienvenida. Me siento muy contenta de hablar contigo. Bueno, 10 años, 10 años de edad y ya estabas en el mundo del teatro, empezando en las tablas. Wow, ¿había algún antecedente en tu familia que te hiciera pensar que esa era, iba a ser tu futuro? No, la verdad no. Yo siempre tuve esta cosa desde que tengo recuerdos. Siempre me gustaba ver muchas telenovelas y hacer escenas con mis amiguitas en el edificio. Siempre fui muy histriónica. Me acuerdo que en el colegio era la primerita bailando, cantando, recitando. Me aprendía rápido las coreografías. Me gustaba que me vieran. Siempre actuaba para mi familia en los cumpleaños, en las fiestas. Y siempre tomaba como la batuta. Cuando jugaba con mis amigas, yo dirigía los juegos. Este, tú eres tal, tú eres tal, yo soy tal. Y ya hasta que fui más grande, bueno, mi papá siempre me protegió mucho. O sea, él no quiso que yo fuera una niña que se dedicara a eso, porque él velaba porque yo tuviera una infancia normal. O sea, que le agradezco hoy en día. Y sí, recuerdo que me dijo, cuando seas mayor de edad, si te quieres dedicar a esto, hazlo. Profesionalmente, ¿no? Pero mientras seas menor de edad, no. Entonces, yo cuando tenía 17 años, empecé a estudiar actuación en la Escuela Juana Azujo, en Quinta Crespo, que para mí fue la mejor opción. ¿Seguro? Sí, cuando ya me empecé a formar como actriz de teatro, ya empecé a trabajar. También estudié comunicación social en la central. Me gradué de las dos carreras. Pero ya una vez que yo pisé unas tablas, yo ya no quise salir de allí. Sentí que pertenecía a ese lugar. Y desde entonces me he dedicado profesionalmente a la actuación, sin hacer más nada, sino esto, con este empeño que tengo de lograr cosas, ¿no? En el 2018, para ya comenzar un poquito tu historia, porque queremos llegar a cómo llegas a las plataformas de streaming, pero quisiera saber, tú te vas a Madrid y luego te vas a México. México es un país complicado desde el punto de vista de la actuación, ¿no? Porque, bueno, hay grandes lugares para hacer cine, para hacer teatro. Es un país que te exige mucho, pero que además también hay mucha competencia, pues. Y es importante que tú llegas, y además entiendo que estás primero en teatro. Hoy en día también estás en teatro, pero ya lo vamos a hablar más adelante, porque estás con un monólogo. Sí. Y caramba, no debe ser nada fácil montarte en unas tablas en un país que no te conocía, que no sabía cómo eras como actriz. Sí, yo creo que yo he tenido, bueno, mucha suerte también como resultado del trabajo, pero yo nunca he visto la actuación como algo difícil. Yo no me siento amenazada por todos los no que recibo. Yo los comprendo y recibo mis personajes con mucho amor. Y cuando yo llegué a México, que vine a hacer la película del exorcismo de Dios, yo estaba fascinada porque este país me atrapó desde el primer momento, la gente, el clima, la comida. Entonces yo empecé a trabajar con tanto entusiasmo. Después de esta película empecé a buscar mis propias oportunidades sin que nadie me conociera. Y con todo ese ímpetu, haciendo tantos castings y yendo a todos los lugares a que me conocieran y haciendo mi trabajo de investigación, quiénes son los que están aquí en la televisión, quiénes son los que están haciendo la serie. Cuando llegaste a México, María Antonieta, me contabas un poco también que, bueno, que uno de tus primeras actuaciones o quizás tu llamado que te hacen es para el exorcismo de Dios, que es una producción venezolana, mexicana, estadounidense. Y, guau, toman en cuenta a una actriz venezolana para una película. Yo la vi y me encantó tu actuación, maravillosa. Eso no es fácil cuando llegas a una plaza que no es la tuya. Sí, no es fácil, pero también, mira, yo siempre he dicho, Alba, que en esta carrera hay que persistir. Si yo hago 100 castings, en algo tengo que quedar. Lo difícil es aplicarte y hacer los 100 castings. Pero si tú te estás manteniendo todo el tiempo, intentando, intentando, y te estás preparando y te estás formando, en algún momento va a llegar la oportunidad. Y entonces, cuando me llegó esa oportunidad, yo la aproveché lo mejor que pude. Me preparé muchísimo con el inglés. Apenas pisé México al día siguiente. Ya estaba tomando clases de inglés y tenía mi guión en la mano y quería hacerlo lo mejor posible. Empecé a disfrutar y a descubrir México. También el equipo que venía de Estados Unidos. Yo nunca había trabajado con gente de Hollywood. Y aquí estuve trabajando con los maquilladores de Hollywood, con un actor de Hollywood, con un actor inglés que es este señor que hacía el príncipe del rap, el mayordomo del príncipe del rap. Entonces, empecé a trabajar y hacerme amiga de la gente. Finalmente, empecé a descifrar la manera de trabajar del mexicano, la manera de trabajar del americano. Empecé a ver las diferencias porque cada uno tiene un ritmo. El venezolano es muy invitado para trabajar. Nosotros somos muy taca, 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 taca. Y eso me di cuenta hasta que llegué aquí y comparé el ritmo del mexicano, que va más lento, más en lo suyo. Y el americano es muy metódico, muy militar. Todo es perfecto, todo está medido, todo está cronometrado. Entonces, yo dije, guau, tengo yo una gran oportunidad de aprender de toda esta gente, además de mi trabajo como actriz, de aprender a relacionarme, a vincularme y adaptarme sobre todo. La adaptabilidad es indispensable cuando estás trabajando. ¿Cómo llegas entonces a las formas de streaming que hoy en día están tan de moda? Y bueno, que han ocupado un aspecto muy, muy importante por todas las familias del mundo. Estuviste trabajando en la serie Monarca, estuviste como protagonista de Corazonada. Es decir, entraste en un mundo que es buscado, que es codiciado por cualquier actor, cualquier actriz. ¿Cómo lo logras y cómo te pones el logro? Mira, pues yo, fíjate, yo llegué en el 19, hice esta película, luego hice teatro, luego vino la pandemia y la pandemia me atrapó aquí en México. No tuve otra opción sino quedarme aquí. Y cuando me quedé aquí dije, bueno, vamos a empezar a buscar representante, ¿no? Entonces, claro, yo tengo, gracias a Dios, tengo una carrera en Venezuela que me precede y tengo mucho material. Entonces, con eso fue con lo que yo me presenté. Me presenté a las agencias con todo mi material, con todo mi Demorril, con un acento neutro perfecto que ya lo tenías tú. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar oportunidades. Aquí se trabaja muchísimo en publicidad, entonces tuve también una suerte de trabajar, de hacer campañas con varias marcas, digamos como para tener la parte económica cubierta, porque pues yo me vine aquí sola, ¿no? Y luego empecé a hacer casting, 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 hasta que quedé en el casting de Corazonada. Hice esa película y ahí me empecé a relacionar y a conocer a mucha gente. Esa película ahorita está en Paramount. Así que es lo que yo digo, es lo que yo digo, es matemática, ¿no? Como no parar de intentarlo. O sea, yo he llegado a todo lo que he llegado a través de hacer castings. Y hasta que llega tu momento, hasta que llega tu personaje. Pero si te rindes, nunca vas a saber lo que fue. No, por supuesto. Rendirse significa, bueno, lanzar hasta muchas ilusiones, muchos sueños al suelo, ¿no? Y dejar que todo se derrumbe. Pero sí hay gente que suele derrumbarse y eso no es criticable. ¿Qué le dices tú a esas personas? Mira, lo que pasa es que yo creo que si tú tienes una convicción y algo que te mueve la vida, tú tienes que ir por eso. Lo primero que yo le diría a la gente es descubre cuál es tu pasión, qué es lo que te motiva, qué es ese trabajo que harías aunque no cobraras. Qué es eso que tú, que te levanta de la cama en el medio de la mañana oscura con frío para ir a echarle pichón. Una vez que tú tienes eso claro en la vida, tienes que perseguirlo porque la gente que llega no llega de la noche a la mañana. Los grandes artistas, y yo veo muchas biografías y me interesa mucho la vida de lo que no se sabe de los artistas, han tenido unas historias, hay gente que pasa hambre, hay gente que migra, que deja todo, que pierde todo hasta que por fin lo logra. Entonces, por ejemplo, en la actuación nosotros tenemos una vida no como los deportistas, que ya a los 30 años, ya 35 años, ya hasta ahí llegó su carrera. Nosotros tenemos carrera hasta el día que tengamos memoria y cuerpo para trabajar y para aprender un texto. Entonces, yo no me preocupo, hay gente que dice, bueno, pero la edad, yo no me preocupo, o sea, yo cumplo años y no me preocupo, cada vez me siento más capaz. Y mientras más madura estoy y más mujer soy, mejor afronto los personajes y la verdad que lo que hago es, yo tengo un empeño que nadie me lo saca de la cabeza y me disfruto mucho mi camino, me lo disfruto y todo trae una consecuencia. Uno nunca sabe quién lo está viendo. En un casting da lo mejor de ti, en una escena, por muy pequeñita que sea, da lo mejor de ti, porque nunca sabes quién te ve y quién te toma en cuenta para futuros proyectos. Y somos pocos los que estamos. Hay mucha competencia, pero la gente se rinde. Entonces, eso es no rendirse. Claro. Mira, María Antonieta, te voy a nombrar los tres proyectos donde has estado de plataformas de streaming que creo que van a ser muchos más. Pero, ¿qué fue, por ejemplo, Corazonada para ti? El papel de Daniela, ¿qué significó? Yo la vi también, me encantó porque yo soy un amante de las series y de Netflix y de todas esas plataformas. Y Corazonada me encantó. La actuación fue, bueno, brillante. ¿Qué significa el hecho de haber estado en un proyecto como ese? Que es un proyecto donde te está yendo todo el mundo en cualquier parte del planeta. Sí, es muy loco, Alba, es muy loco. A veces no me lo creo, pero cuando yo llegué allí significó mucho porque yo me involucro mucho también con el equipo. Luego empecé a ver todos los trabajos que había hecho el director. Cuando estaba yo sentada haciendo las escenas, de repente tenía a un lado a Osvaldo Benavides, que yo lo había visto desde que trabajaba con Thalía en, ¿cuál era? No sé si era Marimar o algo de esto, que era un niño. Luego vi al señor Bruno Vichir, que yo justo estaba viendo la serie Ozark, la serie americana, y él estaba en la última temporada haciendo de un cura mexicano y yo lo tenía enfrente allí. Entonces, además de mi personaje, que era mexicana, ya luego cuando cortamos, que nos quedamos todos hablando, platicando, yo hablo con ellos y les digo, mira, vi tu trabajo aquí, me gustó esto aquí. Ah, sí, lo viste, no puede ser, ¿y cómo va a ser? Y ah, mira, entonces tú eres venezolana y cuéntanos de ti, cuéntanos de Venezuela y qué has hecho. Entonces, yo me empiezo a relacionar mucho con la gente. Importantísimo. Sí, sí, totalmente. Ya luego quedo amiga, entonces ahora, por ejemplo, que tengo todo este año haciendo teatro, estos actores, estos grandes actores, valoran y aprecian el teatro de una manera, o sea, si tú eres una actriz que está en plataforma, pero que además haces teatro, eres lo más. Entonces, vienen y ven mi trabajo y me traen otra persona y otro actor increíble que yo vi en La Reina del Sur fue a ver mi monólogo. Entonces, ¿de dónde eres tú, señorita? Eres, bueno, un gran descubrimiento, un placer conocerte, mi admiración, mi respeto. Y yo digo, no puede ser, esto es demasiado increíble. Entonces, no solo lo que la gente ve en la película y el resultado, sino todo lo que viene detrás de eso. Lo que significa. Lo mismo te ocurrió con Monarca y con Narco en México, o sea, igual. Es lo mismo, es lo mismo. Es la relación, es la constancia, es la disciplina, es la dedicación, es el no me importa, no más. Ay, me tengo que ir, vamos a terminar esta cena. Bueno, no hay que ver. Es el compromiso. Es un regalo, es un regalo de Dios yo estar en un set con esa gente que yo veo desde que yo era una niña y estaba allá en Caracas y no entendía, pero yo quería estar ahí. Entonces, ahora estoy en México, me involucro con esa gente y doy lo mejor de mí. Y fíjate lo curioso, como te digo, no solo allí, porque bueno, allí grabamos y chévere, pero lo fuerte es que esa gente vaya a ver un monólogo mío, donde yo estoy una hora sola hablando e interpretando varios personajes y que se acaba el monólogo, se ponen de pie y me aplauden. Y luego esas redes sociales promocionan mi trabajo. ¡Qué belleza! Vamos a hablar de eso, porque empezaste con Dos para el Camino en teatro. Y ahora estás trabajando en un monólogo que se llama Tonta. Sí. Lo estuve viendo en tus redes sociales y me parece súper, súper bueno, ¿no? Eso es otra cosa, lograr un público cautivo en México en un monólogo de una actriz que no es mexicana, sino que es venezolana. Y sale y dice, no, a mí no me interesa, a mí me gusta ver a mis actores mexicanos y apoyarlos. Y no, y tienes unos llenos importantes en el hormigueo en México. Entonces, eso significa mucho. Sí, fíjate tú cómo fue eso. Justo en Corazonada yo trabajé con un actor, Adrián Vázquez, y recuerdo que un día él se tuvo que ir rápido y me dice, no, es que tengo función. Y yo, ay, haces teatro, ¿qué obra estás haciendo? ¿Dónde? Entonces, al fin de semana siguiente fui con unas amigas a ver su obra. Entonces, cuando vi su obra, que me impactó, me pareció uno de los mejores trabajos que yo he visto. Yo me pongo a hablar con él y le hago como comparaciones. Le digo, miren, en Venezuela tenemos este maestro, este maestro, se hace este tipo de teatro. Y empiezo a hablar, 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 hablar. Y él me dice, bueno, te voy a invitar a una lectura. Como tres meses después me invitó a una lectura de una obra que no se hizo. Chévere. Pasa como un año y estoy yo en diciembre, recibiendo el año nuevo, en una isla, en la playa, y me llama. ¿Cómo estás, María Antonieta? Oye, ¿dónde estás? Y yo le digo, yo estoy en Oaxaca, súper lejos. Me dice, necesito que vengas porque tengo un personaje para ti. ¿Cuándo te regresas? Y yo, bueno, vale, me voy. Me voy de la isla, me voy a la costa, me fui en carro, manejé 16 horas en mi carro. Desde Ciudad de México. Llegué en la noche directo a una función de teatro que él tenía. Veo la obra, me dice, más o menos, salgo de la obra, esto es más o menos lo que se hace, ta, 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 ta. ¿Estás o no estás? Y yo le digo, sí, estoy. Bueno, nos vemos mañana en mi casa y empezamos a preparar dos para el camino. Una obra compleja, dura, oscura, maravillosa, difícil. Yo era una niña, un trabajo físico, loquísimo. Me trepaba en unas paredes, bajaba las tarimas, me volvía a lanzar, me caía. Una cosa poética, maravillosa. O sea, hago esa obra, luego una amiga, una compañera me dice que necesita que la sustituya porque le había salido un trabajo grande. Entonces me preparo para sustituirla en otro personaje. Bueno, yo no paré, yo no paré, yo estaba flaquísima, estaba agotada, estaba. Y de repente este director, antes de que se acabara esa temporada, me dice, mira, yo tengo un monólogo guardado. No he conseguido quien me lo interprete, pero yo creo que eres tú, vamos a leer. Y quedé fascinada y empezamos a montar. Alba, al mes, ya yo estaba en temporada con mi monólogo. Yo ni me di cuenta cuándo pasó, porque yo no tenía tiempo de nada. Yo ensayaba ocho horas al día con este director, al que le debo mucho. Trabajo como militar, o sea, era... Buenísimo. Mira, María Antonieta, ya estamos concluyendo la entrevista porque el tiempo vuela, pero tú has dicho algo que a mí me parece bellísimo, que la actuación es una forma de vivir la vida. Tú ves a la actuación como un estilo de vida. Sí. ¿Puedes desarrollar un poquito más esa idea? Sí. Cuando yo me despierto en la mañana y yo me voy a entrenar, y yo desayuno, y cuando yo estudio, cuando estudio algún instrumento, cuando me meto en clases de natación. O sea, cuando hago todo lo que hago, todas las actividades que hago, las hago pensando en el personaje que me va a tocar más adelante, en cuántas habilidades tengo yo que desarrollar para poder ser más competitiva en este mundo. O sea, toda mi vida gira en torno a eso, y por eso digo que es un estilo de vida, como la gente que es fitness, etcétera. Porque yo todo lo que hago, lo hago con esa intención. Y honro mucho a cada personaje que me escoge, le dedico mucho tiempo, investigo, me preparo. Entonces, sí, es mi manera de vivir la vida. Todo gira en torno a eso. Yo todavía no he hecho mi propia familia, porque siento que no es el momento, siento que tengo que esperar que algo un poco más importante y más grande pase. Pero sí es dedicarte, es no rendirte, y es hacerlo justo. El trabajo del actor es hacer los castings. Yo conozco mucha gente que me dice, ay, no, es que esos castings me dan flojera. Entonces, no vas a llegar a sentir el premio que es estar en un set, estar en un teatro, que es de repente ganarte un premio por una película. Todo eso pasa si haces previamente el proceso de casting. Ahora, María Antonieta, lo que quieres decir entonces, que si tú conviertes tu pasión, lo que tú quieres hacer, tus sueños, en un estilo de vida, puedes lograr mucho más. Sí, sin duda, sin duda. Yo no tengo duda de eso. Yo cuando la gente dice que no se puede hacer algo, yo digo, qué lástima, ¿no? Qué lástima esas mentes cuadradas y cerradas. Pero el mundo está ahí para nosotros. O sea, nada te impide llegar a donde tú quieres llegar. Nada te lo impides tú. Es tu mente. Hay que fortalecer la mente. Hay que, como los atletas que llegan a hacer grandes cosas porque se prepararon física, pero mentalmente están ahí todo el tiempo. Yo puedo, yo puedo, esto es mío, yo puedo. Me voy a parar a las cinco de la mañana para entrenar. Voy a, o sea, todo está en la mente. Entonces, todo el sueño que la gente tenga, por descabellado que parezca, hay que hacerlo. Y otra cosa muy importante, Alba, que yo descubrí, hay que estar en el lugar donde tú quieres estar. Si tú quieres llegar a Hollywood y te quieres ganar un Oscar y estás en Caracas, debo decirte que te tienes que formar con el inglés, que tienes que sacar los papeles y que te tienes que ir para Los Ángeles. Si te toca ser tres años mesero o lo que sea, lo que sea que te toque, hazlo. Pero tienes que estar en el lugar. No puedes pretender ganarte un Oscar y estar en otro lugar donde no sea, donde se hace eso, por ejemplo, ¿ves? Claro, claro, claro. Yo estoy en México y entendí que este era el lugar para mí en este momento de mi vida. Qué bonito. Bueno, me encantó haber conversado contigo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en este venezolano que huele y brilla, conocer un poco más lo que estás haciendo hoy en día, seguir a nuevos proyectos. ¿Hay alguno que quieras comentar que esté por allí pendiente o sigues con Tonta? Sigo con Tonta y hay una película que estoy, pero me tienen ahí como, todavía no me han dicho si sí o no. Entonces no lo cuente. No lo cuento. Claro, mi amor. Muchas felicitaciones, mucho éxito y muchas gracias por habernos recibido. Gracias, Alba. Te mando muchos besos, que estás muy guapa, qué linda vista, qué linda Caracas, todo. Es un regalo para ustedes. Gracias. Yo también te quiero mucho. Un besito, mi amor. Cariño. Chao. Increíble historia, ¿no? México, que es una plaza tan difícil y tan complicada, tan competitiva, que, bueno, esta muchacha venezolana está triunfando en ella. Y en el teatro y, por supuesto, también a través de las plataformas, como les contábamos. Es una historia más de estos venezolanos que vuelven y brillan. A través de BPI TV. BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!